El Ford Explorer Híbrido Enchufable se presenta en esta nueva generación con el máximo confort, una capacidad insuperable de todo terreno y también una conducción eléctrica excelente. El nuevo Explorer Híbrido vendrá equipado con un motor a gasolina EcoVos V6 de 3.0 litros asociado a un motor eléctrico, un generador y una batería de ion de litio de 13,6 kW para entregar 457 caballos de fuerza. Así es el nuevo Ford Explorer Look-In Hybrid. 7 plazas de lujo y 457 caballos de potencia. El nuevo Explorer Look-In Hybrid, uno de los 18 vehículos electrificados que Ford quiere lanzar en Europa hasta finales de 2021, ofrece el máximo confort, una capacidad insuperable para afrontar terrenos complicados y una conducción eléctrica excelente, gracias a la combinación de su potente motor de gasolina EcoVos V6 de 3.0 litros con un motor eléctrico, un generador y una batería de ion litio de 13,6 kWh que generan una potencia de 457 caballos y un par motor de 825 Nm. Estas cifras, junto a una autonomía eléctrica de 44 kilómetros en el ciclo WLTP convierten al nuevo Explorer en el híbrido más potente. Ford ha equipado este modelo con una transmisión automática de 10 velocidades tracción total inteligente y el sistema de gestión de terreno con 7 modos de conducción. Además, el nuevo Explorer puede transportar cómodamente a 7 pasajeros y remolcar hasta 2.500 kilogramos de carga. Un eléctrico muy eficiente El motor híbrido enchufable del nuevo Explorer ofrece la autonomía y el rendimiento de un motor moderno de gasolina junto con la eficiencia de un vehículo eléctrico. Gracias a su propulsor eléctrico, el vehículo ofrece una gran autonomía eléctrica y además, los conductores pueden decidir cuándo y cómo activar la energía de la batería a través de los modos EV Auto, EV Now, EV Later y EV Charge. En cuanto al tiempo de recarga de la batería, si se realiza desde un suministro eléctrico externo de 230 voltios se tarda menos de 6 horas mientras que si se carga desde la caja de pared Ford Connected Wallbot o una estación de carga pública compatible con la red Ford Pass Charging Network se tarda menos de 4 horas y 20 minutos. El nuevo Explorer cuenta con la tracción total inteligente que optimiza la tracción cada 10 milisegundos analizando la información de docenas de sensores. Cabe destacar que, del mismo modo que la transmisión automática de 10 velocidades optimiza la eficiencia de combustible el sistema de tracción total inteligente emplea algoritmos de aprendizaje adaptativo para ajustar continuamente la respuesta. Por otro lado, el Explorer híbrido enchufable equipa 7 modos de conducción seleccionables que permiten adaptar la experiencia de conducción del usuario a las condiciones de la carretera, el clima o el terreno. Los modos normal, sport, pista, resbaladizo, remolque, eco y nieve-arena profunda se presentan mediante una pantalla gráfica personalizada en el panel de instrumentos de 12,3 pulgadas. Comfort por encima de todo El nuevo Explorer ofrece espacio para hasta 7 adultos y dispone de aproximadamente un metro de altura para las tres filas y más de un metro y medio de espacio para los hombros y las caderas de los pasajeros de la primera y la segunda fila. Además, la distribución de los asientos ofrece la máxima flexibilidad con hasta 2,274 litros de espacio de carga si se abaten los asientos. El nuevo Ford Explorer llega con unas proporciones majestuosas ofreciendo un diseño mucho más moderno y deportivo que en generaciones pasadas con una parrilla de forma hexagonal y muy estirada hacia lo ancho pintada en negro que conecta con los más estrechos faros delanteros. Además, el paragolpes presenta una nueva branquia horizontal muy discreta justamente por encima de la matrícula. Destaca por las grandes llantas de aleación de 20 pulgadas y por los cuatro escapes en la parte trasera. ¡Suscríbete! 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 Gracias.